Y muy bueno mi gente antes de empezar este video quiero desearles una muy pero que muy linda navidad para todos mis suscriptores Espero de que en este día tan especial la pasen super bien con sus seres queridos, con sus familiares, con sus allegados Les deseo muchos éxitos a todos ustedes para este nuevo año que se aproxima Y espero de que cada uno de mis suscriptores puedan cumplir sus sueños de lo que se proponen para este nuevo año Así que muchachos muchas gracias por ver este video Muchas gracias por ver todos los videos, muchas gracias por estar suscrito al canal Les deseo una muy linda navidad para todos ustedes y un próspero año nuevo Dios los bendiga muchachos y pues feliz navidad para todos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, hasta ni ver toda la ciudad Compraría... Y hola chicos, chicas, les amamos a comunidad de Free Fire Como se encuentran en el video, espero que se encuentren muy bien Porque yo soy el excelente GoPro Reche Que hoy chicos estamos de vuelta con un super gameplay Y nuevamente Mr. Resident S por el canal el día de hoy Bueno mi gente, el día de hoy no enciendo la cámara de la computadora Pues para que vean mi cara mientras juego Porque pues lamentablemente cuando la fui a encender Estaba pues me pidió actualización ¿no? Así que pues no he tenido tiempo, no tengo el tiempo suficiente Para andar esperando que la computadora se actualice Así que es mejor grabar el video así sin la cámara chicos Como la vieja escuela Yo sé que hay muchos que prefieren, que no prefieren ver la cámara Prefieren ver el juego completo Así que vamos a ver como nos va en esta partida chicos En este momento estamos en solo jugando clasificatoria Espero de que en esta partida no me logre encontrar ningún hacker Y pues bueno, como pueden ver se salieron algunos cuantos Ah no, se llenó completamente y 49 personas, 50 Listo, estamos completos Entonces chicos, en este video pues les voy a explicar Cuál es la mejor ruta para mí O sea en lo personal Para jugar solo clasificatoria chicos Bueno, para mí pues sinceramente me gusta caer muchísimo En estas casas de por acá de Peak O sea no exactamente en centro de Peak Sino que aquí en estas casas de acá Y muchas personas que son suscriptores míos antiguos Saben que me encanta caer en este lugar Por dos simples motivos El primer motivo es que básicamente aquí hay un buen loot Y pues caen muy pocas personas Y tienes la libertad de lootear Pero si cae una persona Les recomiendo que lleven su token del tesoro Para que así mismo puedan Pues obtener un token del tesoro Así de armas bien chidas Al comienzo de la partida Como pueden ver pues ya tenemos una pistola Por acá que hay un chalequito Que bueno un chalequito por acá Acá hay más pistolas Bueno quiero un arma de AR Ya me cansé de agarrar pistolas Bueno una mochila por uno Vamos a ver que hay por acá chicos Vamos a ver que hay por acá Bueno por acá no hay absolutamente nada Por acá hay una CAR Bueno por acá no hay nada chicos Una MP5 que nos la llevamos Y nos llevamos la munición Bueno mi gente entonces Vamos a empezar con este tema de las rutas Bueno la primera ruta Bueno la única ruta que les traigo Para el día de hoy chicos Pero obviamente esta ruta varía demasiado Porque pues obviamente todos sabemos De que el juego No siempre se cierra en una misma zona Ya saben de que el juego se cierra En zonas aleatorias Y por eso es que me gusta caer en PIC No porque aquí en PIC Más o menos es el centro del mapa Y tengo oportunidad Para pues elegir En que entre que sitios del mapa voy a ir Bueno ponemos esta mira acá Que me va muy bien mejor la mira por 4 Aquí en la M4 Y nos ponemos esta Bokashi De este astil Para equiparnos mejor la M4 Bueno normalmente siempre me gusta caer aquí chicos Y mi recomendación después de caer aquí Es ir a lootear estas casas de allá abajo Revisar que no venga nadie por PIC Y pues revisar muy bien estas casas Y bueno esta ruta me gusta también agarrarla Pues me gusta pasar por esta ruta Ya que pues por estos lados Siempre hay mejoradores de chaleco Entonces para recomendación muchachos Siempre intenten ir en sitios Donde haya mejoradores de chaleco Para que ustedes puedan obtener un chaleco bien potente Bueno pues vamos a revisar por acá por PIC Primero que todo Antes de hacer la ruta Porque básicamente pues Me gusta primero revisar Ya que pues por acá no veo enemigos Por acá no veo enemigos Listo por acá no veo enemigos Básicamente pues es hora de mejor hacer la ruta Bueno chicos entonces Yo siempre prefiero pues revisar Pues si ustedes quieren revisar Revisan Pero la ruta como tal principalmente Es ir por las casas de abajo Las tres casitas de allá abajo Muchas las llaman las tres marías Pero bueno Siempre me gusta pues revisar PIC Primero que todo pues para asesorarnos De que no hayan enemigos desde arriba Porque si nos atacan desde arriba Seríamos muy vulnerables A que nos dieran en la cabeza Entonces principalmente Me gusta ir por acá Y cuando me voy por acá chicos Ya más o menos La zona se va cerrando Y después de irme Hasta el último punto Como pueden ver en pantalla chicos Porque esta ruta Que voy a marcar La voy a estar mostrando en pantalla Para que vayan entendiendo Bueno La ruta principal Es la línea amarilla Que van a ver en pantalla Es la línea amarilla Que voy a poner ahí chicos La línea amarilla Pues siempre me gusta Ir por estas casitas Y terminar la ruta En Keraton Esa es la ruta principal Después de llegar a Keraton Muchachos Me gusta siempre pasar Por esas casas de acá Porque por acá Siempre hay mejoradores De chaleco Y ya saben que pues Cuando tú tienes Uy una mina Una mina ahí Por acá ya hubo gente Por acá ya hubo gente Ojo con esa mina Que vi ahí en la entrada De esa casa Bueno ya por acá Hubo gente Muchachos Tenemos que estar muy pendientes De que de pronto Nos pongan una mina Dentro de esta casa Y de pronto nos den Entonces vamos a revisar Si en esta casa No vemos a nadie Listo chicos Como pueden ver No hay absolutamente nadie Entonces Siempre me gusta ir Por estas partes del mapa Por acá pues En esta torre De acá al fondo Me gusta ir Bueno como pueden ver chicos La zona se cerró En un lugar muy lejano Así que en este momento La ruta se cancela Pero normalmente Se cierran Cuando se cierra la zona Por este lado Me gusta ir hasta Keraton Y me gusta coger Las rutas alternas De Mil O Keraton Por los lados de Capetón Y Cotatúa Chicos Me gusta coger Esas dos rutas alternas Pero Si te sucede Lo que a mi me sucedió Pues obviamente Te tienes que devolver Te tienes que coger zona Pero esta ruta chicos Es más recomendable Cuando se cierra la zona Por estos lados Casi siempre que juego Muchachos Clasificatoria La ruta siempre Se cierra por ese lado Pero pues el día de hoy No se cerró por ese lado Y lamentablemente Pues no les puedo explicar Bien la ruta Pero aquí en pantalla Chicos Les voy a mostrar Más o menos Lo que ustedes deben de hacer Cuando la zona Se cierre por estos lados Pero bueno De igual manera chicos Siempre me gusta llegar Hasta acá A pesar de que La zona está un poco lejos Me gusta siempre revisar Por estos lados de acá Porque por acá Siempre hay mejoradores De chaleco Ya tenemos que tener en cuenta De que la zona Se cierra muy lejos Y tenemos que devolvernos Para PIC Sea como sea Tenemos que devolvernos Para PIC Así que pues bueno Siempre pues Reviso siempre por acá Siempre por acá La zona está muy lejos Pero bueno Básicamente aquí Se termina la ruta Chicos En esta casa De techo verde Se termina siempre La ruta Después de que tú Estés acá Tú eliges Por dónde te vas Si te devolves Para PIC Si te vas Por Keraton Capetón O si te vas Por Mil Sinceramente chicos Eso depende En donde se cierre La zona chicos Pero básicamente Esas son mis Recomendaciones Por los simples Motivos De que hay muchas Oportunidades De lutear muchas casas Equiparte bien Bastantes mejoradores De chaleco En Capetón Hay mejoradores de chaleco En Mila Hay mejoradores de chaleco Por los lados Donde nos vinimos Hay mejoradores de chaleco En este caso Ya no había Porque pues Habían enemigos por ahí Entonces básicamente No había Bueno chicos Entonces vámonos A ir a zona ya Vamos a coger Más o menos La ruta alterna azul Que es irnos Por estos lados de acá No tenemos tiempo Para ir a Mil Pero vámonos Por acá por mano derecha E intentemos llegar a PIC Ya se me hacía muy extraño Que no veía enemigos Por ningún lado Pero ya más o menos Por 30 escucho disparos Así que por acá Por este lado Hay enemigos Bueno tenemos que tener Mucho cuidado chicos Vamos a ver Lo logro ver Está detrás de las vallas blancas Tenemos que tener Mucha precaución Para atacarlo No quiero morir Sinceramente pues Quedan bastantes personas Con vida Y pues vamos a ver A ver si lo matamos Lo que tengo miedo Es que me ataquen Por la espalda Bueno este enemigo Ya hay que atacarlo De una vez Hay que atacarlo Hay que atacarlo Hay que atacarlo A ver a ver a ver A ver a ver Pero por qué Por qué Por qué Por qué Porque no lo pude matar Por qué carajos Te recargué A ver si le vamos Con la mp40 Ojo Lo matamos Bueno chicos Aquí tenemos Más tokens Del tesoro Grosa Tenemos aquí A silal 3 Bueno este enemigo Me pegó Un escopetazo Y por aquí Hay más bastantes Paredes de hielo Pero tenemos que Liberar espacio Bueno chicos Este enemigo Me pegó Un escopetazo Que en plan Casi me mata Me dejó A muy poca vida Si me hubiera pegado Otro escopetazo Les aseguro Que me hubiera matado Menos más Reaccionamos muy rápido Con la mp40 Bueno chicos Entonces aquí ya matamos Nuestro primer enemigo Y pues bueno La ruta Sinceramente Pues ya se canceló La ruta Ya que pues La zona se cerró Por otros lados Del mapa Y pues tenemos Que llegar otra vez A capa pick No chicos Les recomiendo Que nunca se despeguen De pick Pues para las personas Que tienen experiencia Jugando Porque si son nuevos En el juego No les recomiendo Que mantengan en pick Ya que es pick Es una zona muy transcurrida Pero lo bueno De estar en pick Es que siempre Va a haber personas Para eliminar Como el que esté acá Míralo Míralo Está usando el mejorador De chaleco A ver Se escondió Se alcanzó a esconder En la casa Y vamos a ver Si lo interceptamos No vamos a ver Míralo Míralo Ojo Ojo A ver Hay que tener Hay que tener Mucha precaución Con este enemigo Que pues a pesar De que le quité Bastante vida En cualquier momento Me puede atacar No Míralo Se fue por acá Por izquierda Ay Se fue bajando la colina Listo Quiero perseguirlo Chicos Quiero perseguirlo Quiero matar a ese enemigo Que la verdad Creo que no tenga chaleco Porque pues Los tiros que le estábamos pegando De igual manera Tenemos que irnos Por acá por derecha Porque por acá Por esta zona Se va a la zona segura Así que vamos a interceptar Este enemigo Tenía a Kelly Entonces probablemente Ya esté muy lejos Porque pues Kelly Corre bastante Y pues creo Que puede ya estar Muy lejos Pero de todas maneras Vamos a intentar Interceptarlo En donde puede estar A ver Ojo Que me dispara Ojo Ojo Pared de hielo Ojo Míralo 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 Está detrás de ese carro blanco Me quitó 50 de vida Me alcanzó a pegar más de dos tiros Así que hay que tener mucho cuidado Lo que me preocupa demasiado Es que a estas alturas de la partida Yo tenga un chaleco al 2 ¿No? Míralo 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 Lo matamos Perfecto Lo matamos A ver Lo que me preocupa Es que aún tengo un pinche chaleco al 2 Y pues En esta altura de la partida Lo que me preocupa Es eso ¿No? Porque en plan Aquí hay otro chaleco Pero al 2 Y está malo Está más malo que el que tengo Y lo que me preocupa Es eso ¿No? Que en plan de aquí Todo el mundo va a tener Chalecos Chalecos Nivel 4 Nivel 3 De todos los estilos Blindados Y pues yo con mi pinche chaleco al 2 Bueno lo único bueno Es que tengo una grosa Con astil al 3 Que pega demasiado bien Bueno entonces Vamos a saludir a este enemigo A ver si nos encontramos Bastantes cosas chicos Bueno Ya a partir de ahora Ya la ruta Ya pues ya se dispersó Sinceramente ya la ruta Ya no Ya no estamos haciendo la ruta que es Ya pues simplemente Esa ruta pequeña Era una explicación breve A donde yo siempre caigo ¿No? Como este enemigo que me está disparando Ojo Ojo Que me quitó bastante vida Ojo con este enemigo Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos A ver Está bien herido Ojo que está bien herido Listo Nos curamos Lo que tengo miedo es que me ataquen por la espalda A ver Este enemigo me quitó bastante vida Juega muy bien chicos Juega muy bien Así que hay que buscar la forma de como interceptarlo ¿No? Yo le voy a ruchear un poco A ver si lo encontramos Ojo que Ojo que me sigue disparando Me quitó otro 50 de vida Es que mira Este enemigo tiene un arma muy potente Y pues yo aquí con un chaleco nivel 2 ¿No? En plan ya me está rucheando Míralo Míralo Ojo Ojo Con este enemigo Le disparamos Le disparamos Ahí está Está un toque Está un toque Este enemigo está un toque Este enemigo Ojo que tiene lanzapapas Lo matamos Perfecto Lo matamos Que buena Que buena chicos Uy no Tenía lanzapapas Con razón Estaba tan confiado De que me iba a matar Menos mal Uy pero es que tiene bastantes lanzapapas No me la creo Tiene bastantes lanzapapas Vamos a llevarnos Obviamente Esto chicos Llevémonos Obviamente La M79 Tenía bastante munición De esto Y eso que gastó uno Con nosotros En total Vamos a ver cuántos tenía Nos llevamos esto Y listo chicos Tenía en total 4 En total tenía 5 Porque me lanzó uno a mí Tenía 5 lanzapapas ¿No? Entonces en plan Ya tenemos aquí Bastante equipamiento Para ver si ganamos la partida Bueno chicos Ya tenemos en total 3 kills Ya la partida Huele que puede ser de nosotros Hay que buscar la forma De cómo llegar a zona segura Lo primordial es aguantarla Aquí un momentico A ver si nos encontramos enemigos Que vengan bordeando Hay que irnos por esta parte del mapa Vamos a ver si por acá por Capetón Encontramos personas Por allá abajo Es una pared de hielo que pusieron Así que probablemente Hay personas por allá cerca Como este enemigo Que está en 240 Ojo que lo tengo Ay se me desapareció del mapa Lo que faltaba Lo que faltaba Ya lo tenía tocado Y se me desapareció del mapa Ya se me desapareció Yo creo que se fue por la parte de abajo A ver Vamos a ver Por acá por la izquierda Veo a otro Y lo matamos Perfecto Bueno ese enemigo Que hacía detrás de ese árbol Ya lo había visto Pero ni siquiera Ni siquiera Sabía que estaba haciendo Desde debajo de ese arbolito Se estaba escondiendo De algún enemigo Que le estaba disparando Y pues ahí lo eliminamos Listo chicos Entonces ya la partida Está buena Ya no más quedan 10 personas Tenemos 4 kills Vamos a hacer todo lo posible Por ganarla mi gente Vamos a hacer todo lo posible Por ganarla Por aquí encontramos botiquines Ya tenemos balas de AR Tenemos 10 paredes de hielo Y mira los que se están atacando Por acá Acá por Más o menos Por esa zona izquierda Por acá escuché disparos Y acá en esta casa También escucho disparos Bueno Por acá escucho muchas personas En esta casa Escucho pasos Pasos Mira míralo Aquí está Aquí está Glú Glú Perfecto Lo matamos Lo matamos Pero allá en la izquierda Hay más gente Hay más gente por acá por izquierda Ojo Que este también tenía la M79 Listo Ya tenemos buena munición Ya tenemos buena munición Ahora sí Hay que empezar a ir Paso una segura Vámonos por acá por izquierda Si por acá Yo les aseguro Que por acá por izquierda Va a aparecer un enemigo Porque yo escuché disparos Por acá por izquierda Así que tener mucho cuidado Con esta parte de acá Porque por acá Les aseguro De que va a venir Algún enemigo Por acá por este lado Bueno Revisemos esta casa Rápidamente Revisemos esta casa Míralo A ver A ver Revisemos por acá Por esta casa Yo les aseguro Que por acá vienen enemigos A ver Míralo Míralo Aquí está Aquí está Glue 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 Ay no le hizo nada Le cayó al lado Y no le hizo nada No lo puedo creer ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo este enemigo? ¿Qué se hizo? Míralo 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 Ojo 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 Que me quitó Bastante vida A ver En la cabeza Perfecto Lo matamos Bueno Este enemigo ¿Por qué le cayó El lanzapapas A un lado Y no le hizo nada? Gasté dos Ahí en vano Es que en plan Este lanzapapas De vez en cuando Se bugea Y esto es lo que me pasa Chicos Que a veces pierdo partidas Cuando me confío Muchos de lanzapapas Y en Pues ahí siempre Pues me Se bugea Y me confío Y pues me matan Eso es lo que me pasa En muchas partidas De clasificatoria Bueno Por aquí hay más enemigos Mira que está Correndo por acá Míralo Míralo Le quitamos bastante vida Lo matamos Perfecto Bueno Ya tenemos 7 kills Nomás quedan 4 personas Con vida Vamos a hacer Todo lo posible Por ganarnos Esta partida Chicos Vamos a hacernos Todo lo posible Por ganarnos Esta partida Bueno Entonces Comentarme Muchachos Otra cosa Comentarme Si te gustaría Ver los gameplays Sin cámara O con cámara ¿No? Un 2.0 O sin 2.0 Comentarme Como te gustaría Ver los gameplays Pues aquí están Viendo Que pues aquí Ven la pantalla Completa Pero ya saben De que pues yo La cámara La pongo muy pequeña ¿No? En plan No tapa mucho El juego Pero chicos Ustedes son los que Mandan Ustedes comenten Que cámara Les gustaría ver ¿No? Que te Con cámara O sin cámara Bueno Por aquí hay más enemigos Por acá Por estos lados De acá Se están enfrentando Hay más enemigos Por acá Por este lado Yo prefiero aguantar Zona aquí atrasito Aquí atrasito Todavía tengo zona segura Así que por ahora No me voy por el medio ¿No? Tengo 10 paredes De hierro Pero todavía no me arriesgo A ver Yo me voy a hacer Detrás de esta piedrecita Si por acá Por la espalda Veo enemigos Yo sé que allá al frente Ya hay bastantes enemigos Creo que hay dos Que se están enfrentando Pero en total Quedan tres ¿No? Quedan tres Y lo que me preocupa Es que el número tres Este por acá atrás Bueno Entonces vamos a irnos Por acá por la izquierda Míralos Se siguen enfrentando Aquí la zona Me favorece Chicos Totalmente La zona me favorece Esos enemigos Están enfrentando allá Pero yo estoy en zona Así que esperemos A ver quién sale victorioso De esos dos Y el que venga por acá Lo mato Chicos Lo mato Bueno Entonces vamos a ver Bueno Yo por acá Como que Por acá escucho A ver Por acá A ver si me sale por acá al frente A ver A ver si me sale por acá al frente Bueno yo por acá escucho disparos Pasos 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 Míralo Acá había un enemigo A ver lo matamos Lo matamos Perfecto Yo por acá escuchaba pasos Y había un enemigo escondido Detrás de nosotros Menos más lo matamos Menos más lo matamos Bueno El enemigo que está acá Míralo Está fácil Está fácil Es una presa fácil Y lo matamos Mi gente Y ya saben Reventar ese botón de me gusta Si te gustó la partida Comentarla Ya saben Suscribirse a los nuevos Muchas gracias por todo el apoyo Y pues comentarme Si te gustaron esta ruta Que pues planteo Para jugar solo en clasificatoria Nos vemos chicos Bye bye Se cuidan Chao chao Gracias por ver el video